Me gustaría que platiquemos Ahora sí, de manera rápida Quizá, porque obviamente Si lo destripamos por completo Es mejor que se vean tu análisis Que es en tu canal, pero pues aquí Me gustaría que platiquemos a modo resumen ¿Qué te pareció el manga 84 De Dragon Ball? Porque causó revuelo O sea, Vegeta Goku, peleando contra gas O sea, ¿qué opinas del manga 84? La verdad es que muy bueno Primero, muy bueno Bueno, como tal Sabrás que yo hice un directo el otro día Voy a tratar de ahora Estar haciendo directos Voy a tratar de estar haciendo directos Cada vez que se estrena el manga De repente hago un directo leyendo algún fan manga Que me envíen algo, multiverse, lo que sea Este, y Pues nada, o sea, vieron mi reacción Totalmente en vivo, vieron un video polémico Que subí un día antes de eso Quejándome de que Toriyama lo hizo de nuevo Una de las cosas que no me gustaron Es que en las filtraciones Se mostró a Goku y Vegeta Con los trajes Saiyajin Ya sabes que estaban así de que qué pedo Así, no, no Y todo el mundo teorizando Todos los youtubers Y compañeros Algunos amigos Algunos no Algunos pues nada más colegas Que también suben videos de Dragon Ball Teorizando, o sea Teorizando de que No puede ser Por fin Qué pedo Inesperado Esto lo cambia todo Goku y Vegeta van a pelear Con los trajes Saiyajin clásicos Y ya los dibujaban Hacían arts de Goku y Vegeta Transformados en Super Saiyajin Super Saiyajin Blue O Agamama no Goku Ultra Instinto Y nada Ya salió el capítulo Y Goku y Vegeta Dijeron No, pues dijo Siempre no Este, no nos gustaron Nuestros trajes Y ponnos nuestros trajes De siempre Y pelearon con los trajes De siempre Y yo hice un video Quejándome de eso Porque me pareció Literalmente mucha gente Está sobreactuada tu risa No Me estaba riendo realmente O sea, a mí me daba mucha risa Dije, no sabes qué Mira, vamos a grabarlo Fue en esas horas Literalmente O sea, las filtraciones salieron Un martes El video se subió Creo que un No, no O sea, las filtraciones salieron Un domingo, un lunes Y el video salió el miércoles Pero todo eso lo grabé O sea, yo acabé de ver las filtraciones Y grabé todo eso Y me quejé Y la cagué y todo Hice esas cosas Pero fuera de eso, bro Solamente quería contarte este detalle Me gustó el capítulo Porque sea como sea Están peleando como están peleando Con los trajes que están peleando Y Goku y Vegeta No suelen pelear a la vez Tú lo sabes No, no, no Ellos por su orgullo De hecho, es la segunda Es la segunda vez que pelean en conjunto ¿No? Primero fue contra Majin Exactamente A ver, un momento Casi siempre pelean juntos Cuando son orillados O sea, cuando otro enemigo Está fusionado Tiene poderes robados O lo que sea Este, pero ellos normalmente Si es una pelea de uno contra uno Así seas muy fuerte Se avienta la pelea uno contra uno Pasó con Pues obviamente O sea, pasó con Broly Ya ves que peleó primero Vegeta Y luego Goku Este, ojito aquí Pero a este punto Ya está establecido De que no van a pelear Solos contra un enemigo Que saben que es el más fuerte del universo Pero está bastante buena la pelea O sea, yo me emocioné Muy buena, muy buena Porque fueron al grano Fueron al grano ¿Sabes qué? Máximo poder Pum De una Las dos doctrinas Ángeles y Hakai Este, y pues nada O sea, yo estoy encantado De verlos pelear Pero ¿sabes una cosa? Ahora te la devuelvo hacia ti Me pareció muy corto el capítulo ¿Se fue de volada o no? Pues la verdad es que sí Fue de volada Pero hay algo que me gustó Y es algo que quiero platicar Me gusta Lo que están haciendo con Bills El hecho de que Goku y Vegeta Por más poderosos Que hoy por hoy estén Que tengan dominado bastante bien Ya la doctrina egoísta Y la doctrina de destrucción Te podría decir No tengan Ni siquiera la mitad Ni siquiera Gas Tenga el poder suficiente Para rivalizar con Bills Eso está bien Porque le están dando Una importancia Al dios de la destrucción Porque realmente Lo que muchos dicen Es que ¿Por qué Goku No tiene el nivel suficiente Para poder vencer a Gas? Si se supone que Goku Ya tiene la doctrina egoísta Y que la perfecciona Y que a Goku No deberían golpearlo Por ejemplo con Moro Mira Hay dos cosas Que quiero dejar en claro Número uno Goku si pelea Con la doctrina egoísta Muy cañón Y sin golpearlo Quizá cuando lo orillan Como pasa con Jiren Como pasa con Moro En este caso Pues no está todavía brillado Y además Si lo hacen Extremadamente poderoso Que le pueda ganar Siquiera a Bills Lo van a volver Un deus ex machina Y realmente No tendría sentido Es como por ejemplo Hoy por hoy Saitama Saitama Es un deus ex machina Y hay mucho Es cierto Ya ves que en el juego En el juego Que me gusta mucho El juego de Saitama De Hero No Bodhi No Solo así se llama Tú eliges a cualquier personaje Y la cosa es Aguantar el tiempo Hasta que llegue Saitama Y vence al villano Eso me gusta Y es que también Es así en el anime O sea Hoy por hoy Saitama Si no me equivoco No tiene hasta ahorita Ningún rival O sea Que le pueda O sea Alguien que pueda Rivalizarle así A tal punto No tiene a nadie todavía No tiene a nadie Y pues obviamente Eso es súper roto O sea Realmente lo único Que le pudo aguantar Tres golpes Pues fue el villano Final de la primera temporada Es un vídeo como se llama Pero realmente Entonces que le dio ¿Cómo se llama? No Genos es el robot Sí el robot Del amigo robot ¿Cómo se llamaba este tipo? Se me olvida Sabía 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 que lo sabía Pero me gusta mucho Este personaje A ver Que ojito Yo tengo vídeo de Saitama Tengo vídeos A ver ¿Cómo se llamaba este? Se llamaba Lo voy a buscar a la pantalla A ver A ver aquí ¿Cómo se llama? A ver Lo estoy buscando No pues Pues lo voy a tardar en buscar Pero bueno Es el que tiene un ojo ¿No? Sí 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 El marcianillo Boros 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 ¿Qué era algo de Algo de así? De genos Boros Sí Por eso lo confundí Boros Pero bueno Entonces es lo que me gusta Que le están dando La importancia a Bills Que no está suficientemente Roto Para poder Llegar a un punto En el cual tú dices No, no, no Pues sí Está bastante roto O sea No, no Aquí tengo una teoría Mucha gente está diciendo Es que al principio Mucha gente Desde Esto va desde que Granola Pidió su deseo De ser el más poderoso Mucha gente estaba diciendo Me parece tonto Que no sea más fuerte De O sea Que se llama Debe de ser más fuerte El personaje Este Ya sea Granola O actualmente Gas Deben de ser más fuerte Que Bills o Whis ¿Por qué? Porque pidieron el deseo De ser el más fuerte Del universo Y Bills y Whis Forman parte del universo Pero Pero como que se sobreentiende Que es de los mortales Como que Ningún deseo Puede emular Tanto poder Como el de los El de las deidades De hecho ¿Con qué esferas Pidió el deseo Gas? Ah Pues con las esferas De De ahí Del planeta serial Que no parece ser Tanto poderoso O sea No es como que Le haya pedido Con las esferas De las de Sarama O sea Del dragón dorado No Yo tengo la teoría Bro Yo tengo La teoría De que Ninguna esfera O ningunas esferas Del dragón Este Mortales Tienen la capacidad De Pues tú sabes O sea Ninguna de esas esferas Tienen la capacidad De emular el poder De un dios Ya si se lo pides A Sarama De las super esferas Del dragón Ese sí Y es que tampoco sabemos O sea Y es que tampoco sabemos Hoy por hoy O sea Puede ser que Que sí Puede ser que no Puede ser que Porque pues realmente Hasta ahorita Dependiendo como sea O sea Obviamente Si lo tomamos en cuenta Sí sería definitivamente así De que Obviamente Sarama tenga ese poder Pero realmente No lo sabemos No lo sabemos No podemos estar seguros Porque pues En una de esas Toriyama Es un trolliyama Como le digo Y nos trollea Literalmente Entonces pues bueno Hablado del manga 84 Realmente Me gustó Porque viven el protagonismo Que necesitan los dos No lo sabemos No lo sabemos